Sin duda alguna, el tema del día de hoy es la audiencia que el expresidente Ricardo Martinelli tendrá que enfrentar a las 2 de la tarde allá en la ciudad de Miami. Es una audiencia clave, una audiencia importante en relación al caso que se le sigue. Para hablarnos del tema, se encuentra uno de los abogados del expresidente, es el abogado Dimas Guevara, a quien le damos los buenos días. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Es clave esta audiencia de hoy? ¿Qué se va a decidir? Sí, nosotros pensamos que es una audiencia extremadamente importante para decidir el rumbo en cuanto a la defensa del señor Ricardo Martinelli en relación al tema que se sigue en el proceso administrativo. Tengamos presente que la extradición de un proceso administrativo que se está ventilando luego que el Estado panameño requiera a los Estados Unidos, la comparecencia de Martinelli por un desacato o no comparecencia a una audiencia acá. Es de vital importancia la decisión que se adopta en el día de hoy porque la juez CUP va a entrar a ver lo que el juez Torre hizo y además analizar un poquito las evidencias de pruebas para ver si hubo violación al debido proceso, si hubo violación a los derechos humanos, si en verdad inclusive podría revisar si el derecho interno panameño en un momento dado hubo alguna violentación del principio de las reglas que sigue en trinta legalidad. Creo que va a ser muy determinante la decisión que adopte la juez porque ella inclusive podría mantener la decisión del juez Torre de que se dé la extradición o podría revocar la decisión de extradición a la vez podría levantar también las medidas de restricción de libertad que él tiene en este momento. Para nosotros es una audiencia de mucha importancia porque de la decisión que se adopta en el día de hoy serán las medidas que tendremos que seguir en el proceso que se encuentra radicado en Panamá. Ahora, hábleme un poco de la jueza Marcia Cook de la Corte Federal. ¿Ella está por encima del juez Edwin Torres, quien fue el que tomó la decisión hace unos meses? Claro que sí, es como en todo sistema, hay un sistema escalonado. El juez adopta una medida y en esta ocasión se presenta un aviascorpus para que se revise integralmente el procedimiento que se adoptó y más que todo se exalten si se violentó el debido proceso, si no se valoró alguna de las pruebas. Pienso que en la primera audiencia que hizo el juez Torre se incorporaron una serie de elementos de pruebas de violación al proceso interno en Panamá que el juez debió tomar en consideración. Sin embargo, creo que es en esta oportunidad que la juez podría analizar integralmente el contexto de lo que fue el proceso, de extradición y decir, ¿sabes qué? Está todo en regla, está correcto o se ha violentado. Aquí creo que no cabría la extradición porque en Panamá, acuérdense que en este proceso la Corte, para nosotros, siempre hemos dicho, la Corte hizo un salteo jurídico al acusar a Martínez y no den la oportunidad de defenderse por ningún tipo de cargo. Martínez lo denuncia, inicia una investigación muy corta, lo acusa, pero no le dicen que está siendo objeto de investigación. Entonces, esto violenta un poco el principio interno del derecho interno panameño y que podría dar al traste si se hace un análisis profundo por parte de la juez Q en señalar en que estamos frente a un proceso que se violentaron algunas garantías, principios, reglas de estricta legalidad, reglas de defensa, reglas de derecho interno y entonces podría decir esto tiene que ser saneado. Eso es una decisión que ella es la soberana, ella la tendrá que adoptar. De hecho, luego de que la decisión que ella adopte puede ser recurrida por las partes, en este caso, los defensores del Ricardo Martínez Lía en Estados Unidos, que es un grupo de abogados que se mantiene allá. Nosotros mantenemos su defensa a nivel local aquí en Panamá y siempre hemos señalado que en ese proceso que se le ordenó la detención por un desacato de no comparecencia, anunciamos algunos vicios de ilegalidad que creo que van a ser puestos y ventilados cuando el proceso se dé o se siga ventilando a nivel local. ¿Quiénes van a estar en la audiencia de hoy? Es decir, los abogados, tengo entendido que ya está la mayoría de ellos allá. ¿Quiénes deben estar en la audiencia? ¿Estará el expresidente también presente en esa audiencia del día de hoy? ¿Cómo se va a efectuar? Un grupo de la defensa técnica se trasladó hacia la ciudad de Miami para estar presente en la audiencia. Sus abogados que los representan, ellos van a estar presentes. Y de hecho, la audiencia no podrá realizarse si no está el señor Ricardo Martínez Líez presente en eso. Martínez Líez debe estar presente porque es una audiencia argumentativa. La defensa va a argumentar sobre la moción que ha presentado en la Vias Corpo en cual pide a la juez CUP de que se niegue la extradición, se ordene la libertad porque existieron violaciones tanto en el procedimiento interno de Panamá como en la valoración del juez Torre. Ese es prácticamente el sentir de lo que se va a dar en ese acto de la audiencia. Y la decisión va a ser soberana de parte de ella. Por lo menos en este caso, la juez CUP pudo haber rechazado de plano cuando se presentó el recurso, pero ha dado la oportunidad que se dé una audiencia y eso tiene mucho valor para nosotros. Lo cual indica que sí va a entrar a valorar un poco el contexto probatorio, sí va a entrar a valorar las objeciones que los abogados defensores en Estados Unidos han hecho a favor de Martinelli, y esto tiene un valor jurídico en este acto de audiencia que se va a dar hoy a las 2 de la tarde. Ahora, ¿cuál es el escenario que usted ve más probable? Mira, creo que hay dos nociones que pueden darse en la audiencia. Uno, que la juez matemáticamente diga, bueno, las reglas establecidas por el juez Torre o el análisis que hizo Torre referente a la extradición, considera que no hay y que debe mantenerse la extradición como tal y tendrá Ricardo Martinelli que es venida a Panamá. ¿Tendrá un tiempo para entonces que se cumpla ese proceso de extradición de acuerdo a lo que ella decida en el día de hoy? ¿Qué tiempo habría entonces para que él regrese a Panamá? ¿Hay un tiempo estipulado o depende del Departamento de Estado? Claro, ese sería el primer supuesto en el evento tal de que ella decida. El segundo supuesto que ella podría decir, ¿sabes qué? El juez Torre decidió un proceso, no valoró algunas pruebas de vital importancia, sí se advierte que se incorporaron elementos nuevos, declaraciones que estaban fuera del entorno legal, Panamá violenta el principio de estricta legalidad al desatender las reglas de procedimiento de ese proceso y entendemos que la juez podría decir, ¿sabes qué? Se desestima la extradición. De hecho, que una vez que se dé el entorno jurídico en torno a la audiencia de hoy, le corresponderá a los abogados que lo representan a él en Estados Unidos tomar finalmente la decisión. ¿Cuál podría ser la decisión? Allanarse al resultado de la juez CUP o impugnar la decisión y dice hasta la Suprema Corte en relación a discutir algunos otros aspectos. Esto implicaría un tiempo más que estaría el proceso en Estados Unidos y que permanecería en este caso las medidas que mantiene. En el caso de que se desestime la extradición, ¿ese es el panorama que usted prevé? Nosotros prevemos que puede que en el análisis que se haga haya un desistimiento de la extradición como tal y haya un levantamiento de la regla de la aprehensión que tiene Ricardo Martinelli. Pero sí también advertimos que es una audiencia importante porque la juez ha dado la oportunidad para que las partes exhiban cuáles son las violaciones que desde el punto de vista de estricta legalidad se dieron tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de Panamá en este proceso. ¿Cuál es el sentir del equipo de abogados en este momento, en el día de hoy, ante esta audiencia? Porque ya ha sido atrasada en dos ocasiones. ¿Cuál es el sentir de los abogados, del equipo de abogados en relación a lo que pudiera ocurrir hoy? ¿Están más optimistas o qué piensan ustedes? Sí, uno siempre como abogado y toda vez que las acciones que se han presentado han sido por los colegas abogados de Estados Unidos, estamos optimistas. Yo pienso que tenemos como todo conocedor de la materia esperar un resultado y luego de un resultado esperar cuáles son los pasos a seguir y además cuál va a ser la decisión que adopte, en este caso Ricardo Martínez y referente a la decisión que adoptará la juez Cuba en el día de hoy. Es decir, que él también tiene, como que dice la última palabra en todo esto, si se desestima o se acoge la extradición. Sí. ¿Qué pasaría si se acoge la extradición, por ejemplo? ¿Recuerdas que...? Se respalda la decisión del juez Torres y la jueza dice, bueno, hay que extraditarlo. ¿Qué va a pasar? La decisión es totalmente personalísima de nuestro cliente en cuanto a que él decide si se instaura un nuevo recurso o decide venir a Panamá. Porque es una decisión que nosotros los abogados aconsejamos, defendemos, exaltamos los procedimientos cuando sean violentados, que en este caso se violentaron y esto es una regla normal y entonces ya la decisión quedaría de parte de él, cuál va a ser las reglas a seguir de aquí adelante, junto con su abogado en Estados Unidos. Recuerda que es un tema que está siendo manejado frente a la justicia americana en el cual nosotros como abogados panameños podemos dar alguna observación o alguna sugerencia, pero la decisión final la adoptan sus abogados y el cliente en los Estados Unidos. Ahora, si la jueza respalda la decisión del juez Torres y dice, bueno, hay que extraditar al expresidente, ¿qué va a pasar? O sea, ya no es potestad de él decidirlo, es una decisión, o va más arriba y va al Departamento de Estado con un asunto eminentemente político. Él tiene un recurso, él tiene un último recurso. Hay un último recurso. Hay un último recurso. Esa decisión del último recurso en el evento de que fuese adversa la decisión por parte de la juez, él tiene un último recurso. Esa sería una de las opciones, va a instaurar un último recurso para ver qué dice la Suprema en el corte en referente al tema ese. Lo otro sería admitida la extradición como tal formalmente, entonces decidida por parte del cliente de su rintés de regreso a Panamá. Entonces ya sería un procedimiento que los establece en los propios Estados Unidos, el Departamento de Estado, y traerlo entonces a Panamá. Nosotros en Panamá somos muy optimistas sobre ese proceso porque sí hemos advertido nulidades en ese proceso que sí se han dado porque se hizo una acusación sin haber llegado a la imputación. Y desde el artículo 5, el nuevo Código de Procedimiento Legal establece que no habrá una condena si no te han imputado un cargo para que tú te defiendas. Entonces yo creo que ese es un tema local que va a estar muy interesante, el análisis y discusión que sobre este tema hemos analizado y hemos expuesto en reiteradas audiencias. Ahora, para terminar ya, licenciado, si se desestima la extradición, ¿no significa que el expresidente va a quedar libre? Desestimar la extradición quiere decir que el Estado panameño haya violentado algunos principios y reglas naturales en violación al investigado y automáticamente, si se desestima, él quedaría en libertad y quedaría en los Estados Unidos. ¿Eso podría pasar en el día de hoy? Todo podría pasar. Es una esperanza que todos habríamos, todo podría pasar. Esa es parte de la regla de juego en materia legal que podría ocurrir en el día de hoy. Como que se desestime, como también que se diga, que se niega el recurso presentado por los defensores en Estados Unidos. Bueno, habrá que esperar entonces a las 2 de la tarde. ¿Será una audiencia rápida, ustedes estiman, o podría ser que tome un tiempo considerado? Yo creo que esa audiencia puede demorar entre una hora, hora y media, dependiendo de los argumentos que vaya a plantear. La dinámica que ellos siguen es una dinámica muy práctica. El defensor argumenta, la fiscalía, por otra parte, también tiene su parte de intervención y la juez, en base a los argumentos planteados, los argumentos escritos planteados, porque primeramente tienen que presentarse los argumentos escritos, lo que ellos argumentan en el acto de la audiencia, porque es orar, y la juez toma la decisión frente a lo que día tiene, como proyecto de objeciones a la extradición presentada en el día por parte del juez Torre. Bien, vamos a entonces esperar, licenciado Dimas Guevara, le agradecemos que haya estado aquí en Exnoticias. ¿Cómo no? en esa audiencia a partir de las 2 de la tarde allá en la ciudad de Miami y seguramente también todos estaremos acá en Panamá a la expectativa de lo que pueda decidir la jueza federal Marcia Cook, ¿no? En relación a lo que decidió el juez Edwin Torres hace ya unos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!